Bienvenidos, soy David Herrera y esto es Una Foto, Una Historia. Con su sonrisa característica y lágrimas en los ojos, Irving Johnson agita la bandera de Estados Unidos, demostrando toda su alegría por estar ganando uno de los partidos más importantes de su vida. Hoy, Magic Johnson y su lucha contra el SIDA. El basquetbolista nacido en Michigan fue ícono de Los Ángeles Lakers. Campeón en cinco oportunidades de la NBA denotaba una técnica inigualable con sus 2 metros 6 de altura. Recordado en aquella época donde brillaban bestias del deporte como Michael Jordan y Larry Bird, Magic dejaba al público boquiabierto con sus asistencias, técnica y habilidad que desparramaba sobre el parquet. La fama llegó más rápido de lo que se hubiera imaginado y con ella también las tentaciones y los excesos. Pese a estar casado, el astro del baloncesto no se privaba de sus salidas nocturnas ni de pasar la noche con diferentes mujeres. Probable, pero impensado, Johnson contrajo el virus del VIH. Porque del virus del VIH que he obtenido, tengo que retirar de los Lakers. Ese 7 de noviembre de 1991, Magic no solo anunció su retiro del básquet profesional, sino también comenzó un desafío que le modificaría la vida para siempre. Su trabajo cambió. Ahora debía concientizar a una población de los riesgos, cuidados y tratamientos contra una enfermedad de la que poco se conocía y generaba temor y discriminación. Un año más tarde, el Orlando Arena explotaba la alegría y emoción por la vuelta de uno de los mejores jugadores de la historia. Pese a la resistencia de algunos colegas a su presencia en el juego, Magic se calzó la casaca del oeste para demostrar que su calidad estaba intacta. Fue el MVP del encuentro con 25 puntos y 9 asistencias. Luego de ahuyentar fantasma de prejuicios de una enfermedad que él mismo se propuso combatir a través de charlas, reuniones e investigaciones, de a poco Magic logró concientizar a una población que se mostraba muy escéptica por aquel entonces con el VIH. Para culminar su etapa deportiva, disputó sus últimos encuentros con Los Ángeles Lakers en 1996 y le puso fin así a una carrera que no solo le dio títulos, sino una experiencia de vida que lo marcó eternamente. Esto fue Una Foto, Una Historia. . . . . . . Gracias por ver el video.